¡Suscríbete al canal! Bueno, iré avanzando cuando van a ser los vídeos, normalmente ya avisé de que iba a haber un vídeo de Jurassic World Alive y pronto también tendremos en esta semana, de aquí a 2-3 días, tendremos vídeo de Pokémon GO, Pokémon GO con legendarios capturados por mí y con información nueva y noticias de Pokémon GO, claro que sí. Pero el de hoy es de Jurassic World Alive y lo que vamos a ver es qué tenemos, ¿qué tenemos hoy? Pues vamos a ver qué tenemos hoy de entrada, he quitado las gafas porque refleja mucho la pantalla, no penséis que es para parecerme a Brad Pitt porque Brad Pitt se quiere parecer a mí, es para que no refleje porque si no es un poco mierda, ¿sabes? Entonces, vamos a ir al lío, lo que vamos a hacer de entrada, rápidamente es abrir una incubadora de estas que tenemos de oro, de ADN de oro, a ver qué es lo que nos dan. Pues 15 darditos que siempre vienen bien, nos dan a los aurus, bien, dimetrodon, trodón, ya te lo he dicho, y el ADN dorado este, tiranosaurios que, bueno, poquito a poco vamos aumentando un poquito lo que es el tiranosaurio. Vamos a poner otro incubador aquí y activar, hoy no tenemos tantas para darle, pero bueno, entonces, siguiente paso, pues vamos a utilizar los niveles que tenemos de los dinosaurios para subirlos. Vamos, empezaremos aquí, mientras se carga, por el velociraptor, tengo bastante chetadete ya el velociraptor, otro nivel más, sigue teniendo poca vida, pero bueno, el ataque, sobre todo el ataque de la segunda tecla es bastante fuerte, ha llegado a hacer buenas hostias. Y ahora vamos con este, venga, ya que nos han dado ADN de los aurus, pues lo vamos a subir, está en un nivel muy bajo. Yo realmente quiero al Mahunga, al Mahungasaurus lo quiero porque necesito que esté en nivel 5 para un híbrido, pero no es problema, no es problema por ahora porque vamos a ir a por otro. Vamos a ir a por otro, vamos bajando, y aquí veis que tenemos un híbrido aquí en primera posición, pues le vamos a dar, le vamos a dar al híbrido. Y veis que ahora puedo elegir combinar ADN porque tengo los dinosaurios que necesitaba para este híbrido en el nivel requerido, y todo el ADN que tenga además lo puedo combinar para tener ADN del híbrido. Ya veis que estamos en 90, y lo que vamos a hacer es conseguir los 10 de ADN que nos quedan, que seguramente nos los darán en esta tirada, no sé que nos den más y tengamos para la siguiente, pero necesitamos 10 al menos para poder crear ya al híbrido. Y 10 que nos dan, tampoco se van a venir muy arriba. Creamos al híbrido, que es raro, con lo cual debería estar, sí, efectivamente, en nivel 6. Tenemos un Eñachukus, está guapo, está guapo, buena vida, buen ataque, y es nuestro primer híbrido. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestro primer híbrido? Pues lo vamos a probar en un combate, por eso no he ido directamente al combate para tener otra incubadora. Vamos a meterlo en el equipo, si no, no lo podemos probar. Y no sé, vamos a ver a cuál quitamos, quizá al Diplocaulus, me parece que vamos a quitar. Es el que ahora mismo está un poco más descompensado, fuera Diplocaulus, y tenemos al Eñachukus. Ya veis que tengo algún dinosaurio nuevo, porque me los he ido encontrando, los he podido crear. Combate, combate directamente. Vamos a estrenar nuestro híbrido, bueno, vamos a estrenarlo, ya sabéis que nosotros tenemos un equipo de 8 dinosaurios, si se escoge al azar a 4 para combatir. A ver si nos ha tocado en estos 4 el Eñachukus este, que estaría bien la cosa, porque así lo podemos estrenar. Veremos, ahora igual es un poco fiasco. Según el trigo que nos salga, tampoco va a ser la clave. Pero bueno, tarda esto un poquito, nos esperamos. Y ahí estamos, arena 2, monte Sibio este. Escogemos un dinosaurio. Sí, una criatura. ¿Qué criatura? Tenemos al híbrido en el equipo, déjame ya mirar. Ahí existe, señor, tenemos al híbrido, pues vamos a escoger al híbrido, ¿no? Vamos a empezar con el híbrido, ahí tenemos al Eñachukus este, contra el Ophocephalus. Tenemos 4 posibles ataques, uno es que no lo podíamos hacer. Este aumentamos el ataque. Pues tampoco es que pegas, una barbarie, ¿no? Pero bueno, recibe bien, aguanta el tipo, somos vulnerables, pero bueno, no pasa nada. Esto que es, esto, ¿qué estoy haciendo? Gruño, purificación. Ah, me subo vida, podría haberme esperado quizá entonces para subirme vida, ¿no? Bueno, hemos aguantado, ahora puedo hacer la segunda esta, que es en teoría la del... La que aturde, no sé si la aturdiremos, no la hemos aturdido. Nos da, vamos a poder vencer a uno al menos, ¿no? Seguimos vulnerables, eso sí. Pero a ver... Joder, sí que aguante, es que el otro también aguante, es un chetal también. Y eso que no es híbrido. Le damos de saque con la mínima. Vamos, por favor. Ahora lo cambiará y no podremos acabar ni con uno. Pero no, bien. ¡Uh! Estoy tirando, loco. ¡No! No sé si ha sido... No sé si ha sido para nada esto una buena idea, porque ahora si me pega otra vez... Bueno, me ha vuelto a dejar tiritando. Vamos. Ataca, tío. Ataca. No lo gano. No lo gano. Me tumba, me tumba. No ha podido híbrido ni con uno. Haber hecho una mala jugada. Eso hay que reconocérmelo. He hecho una mala jugada. Lo tenemos aquí a mi velocidad actor que va a acabar con él. Ya le quedaba nada. Vamos a hacer que lo cambie. Lo cambie. Sal con chupus. Pero en combate tenemos que ganarlo. Tenemos que hacer una remontada. Aunque tampoco es remontar mucho. Solo un dinosaurio. Ahí con la segunda. Lo tiramos a los girator. Qué crack. El girator con ese nivel que le hemos subido. Y ahora un crack. Pues ahora lo es más. Encima es el que va a atacar primero. Porque es el más rápido de los dinosaurios. Así que Diplocaulus no va a tener ninguna opción tampoco de atacar antes que yo. Aunque no he podido tumbarlo. Él tampoco me tumba. Y ahora sí que lo voy a tirar con la segunda. Lo tiramos a Diplocaulus. Fenomenal. Oye, con ese crítico chico. Ya nos hemos puesto por delante. Y ahora además tendremos que... Podemos atacar primero otra vez. Bárbaro este velocirator. Está haciendo toda la faena que no ha hecho el Ibi. Hay que decirlo. Nos va a tirar ya. Nos ha tirado. Pero lo hemos dejado tocado. Tiene tocado a este dinosaurio y tiene tocado al otro. Y este bicharraco pues... Muy probablemente... Lo tumba con este. ¡Uh! Vaya crítico que me ha hecho loco. Chafalo. A tomar por saco. A tomar por saco. Hemos vencido. Hemos vencido. Aquí está con mi dinosaurio de la cresta. Tres a dos. Seguramente le acabaremos pillando tranquilo al híbrido. Pero de momento el primer combate no nos ha ido demasiado bien. Nos dan aquí nuestra incubadora. Perfecto. Ya tenemos cuatro otra vez. Para ir aumentando. La verdad es que irle dando a las incubadoras. Irle cada vez que se os gaste... Que se os acabe de abrir una. Dadle a otra. Porque así... Vais subiendo el nivel de los dinosaurios también. Porque nos van dando un poquito. Y de vez en cuando cae alguna de oro. De vez en cuando cae alguna... No sé si se puede contar de platino. Que tarda 12 horas en abrirse. Y tiene muchísimo. Muchísimo ADN. Para poder mejorar dinosaurios. A mí me cayó una. Por eso he subido tanto nivel de dinosaurios. Con lo cual ya os digo. Ir dando caña. Sí. Lo vamos a dejar ¿no? Ir dando caña. Haciendo combates. Porque contra más incubadoras vayáis abriendo. Más ADN tendréis. Más nivel podrán alcanzar vuestros dinosaurios. Y más opciones de hacer híbridos tendréis. Ya os digo. Para el Inachukus este. Necesito al dinosaurio base que tenía. Y al... No sé cómo se llama. Ese que va a cuatro patas. Que es como el Sarcochukus. Pero va más levantado. Pues a ese. Que ahora mismo no recuerdo su nombre. Son los dos que necesito para la unión de este Inachukus. Después hay otro que es la unión entre el Majungasaurus y también el segundo. El cocodrilo este que va levantado. También es necesario para ese híbrido. Necesito llevar al Majunga al nivel 5. Pero no encuentro Majungas. Estoy encontrando de otros dinosaurios que hasta ahora no había encontrado. Porque el Majunga al principio, los dos primeros días sí que tenía. Pero joder han desaparecido. De pronto no encuentro Majungas. Y no llego al nivel 5. Con lo cual cuando llegue al nivel 5. Porque el otro ya lo tengo en el nivel requerido. Pues podría hacerme un segundo híbrido que veremos cómo pega. Me parece que no es raro. No sé. No sé si es como uno... Si es raro lo tendremos en nivel 6. Ahora mismo no os lo sé decir. Tendría que mirarlo. Pero bueno. La cosa está en que tenemos ya un híbrido. El vídeo iba de conseguir el primer híbrido. Hemos combatido con él. No ha sido una maravilla. Pero tampoco ha sido una maravilla mi manera de utilizarlo. Así que no le vamos a echar toda la culpa al híbrido. El híbrido está bastante checado. También aguanta muchos golpes. Y nuestro objetivo será seguir aumentando el número de híbridos que tengamos en el equipo. Igual al final nos hacemos un equipo solo de híbridos. Pero para eso tenemos que conseguir muchísimo ADN. Y veremos cómo nos va. De todas formas, si os ha gustado el vídeo, pues dejad un buen like. Como siempre digo, es gratis. De la misma manera que gratis suscribiros al canal para no perderse nada de lo que se va a ver por aquí. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidado con los dinosaurios. No os peguen un bocado. ¡Adiós! ¡Adiós!